Hola Hoy les voy a mostrar Que tengo en mi bolsa Para el voluntariado de las olimpiadas Primero este Creo que no me va a quedar muy bien Pero parezco como Estoy en kindergarten Y también tenemos esto Es un water bottle de coca cola También nos dieron mascarillas de ASICS Pone Tokio Penituni Y tenemos dos con Que calor No podría estar aquí durante el verano Me muero Estos tres son mis camisetas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es un bolso Que calor Un bolsillo Un bolsillo Y aquí tenemos como Dos partes A lo mejor Se lo doy A mi padre Después Después de las olimpiadas Tengo calcetines Un bolsillo Yo creo que esto es muy simple Parece que está bien para correr Tiene como cushion dentro Así Y el siguiente que tenemos Son pantalones Tenemos dos de estos Estos Esto también pone Tokio 2020 Y ahora Está como largo Pero aquí Se puede hacerlo más corto Así que lo voy a probar Aquí ya Pantalones cortos Me parece un poco corto Pero Si como estamos en verano Estaría bien Lo último que tengo Se llama Olympic Identity And Accreditation Card Esto tiene como Un IC chip dentro Es como Un pocket guide Para los fieldcasts Lo que me da mucha vergüenza Es que Como no tenemos lockers Tenemos que subir al tren así Y además como la gente Está puesto A hacer las olimpiadas No sé si me van a mirar un poco raro Fieldcast support guide Ah, en los dibujos Ya tienen mascarillas Es para escribir Para ayudar a la gente Que no se puede escuchar Escribir así Oh Y al final que tengo Es este Y esto es un IC card De visa Nos va a dar como 1000 yenes cada día Que vamos al sitio Y podemos comprar cualquier cosa En el combine o donde sea Si, pues ya Esto ha sido todo Lo que tengo en este bolso La verdad Es que No estoy tan emocionada En participar en este Juegos Olímpicos Pero Yo creo que Sería una experiencia Para mi Es la primera vez Que voy a hacer Interpretación Si, hoy ha sido todo Y gracias por ver este video Y Nos vemos Chao Un saludo 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 Gracias.